Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy enseñándoles a los alumnos cómo hacer proms en guía. He probado con ChagPT, quería hacer también algo con Gemini. Y soy actor y tengo que hacer un papel de motero, ¿vale? Entonces quiero, para motivarme, para preparar un poco el papel, además de ver películas, le he pedido una lista de canciones que tengan que ver con los 80. El prom es así, primero le digo el papel que tiene que hacer. Eres un conocedor total de la música de los siglos XX y XXI, tenía el puesto. Y le he explicado lo que quiero. Soy actor y tengo que hacer un papel de motorista en la España de los primeros 80. Luego, el objetivo, quiero una tabla de 20 canciones de los 50, 60, 70 y 80 que tengan relación con la cultura motera. También quiero que ponga el enlace a los vídeos en YouTube. No hay muchos constraints, mucha guía, porque no las he pensado. Lo bueno de Gemini, por ejemplo, es que te da varias versiones, que está muy bien, ¿vale? Y no confiaba mucho en esto, pero sí, sí, mira. Born to be Wild, esa tiene que estar. Ghost Raiders in the Sky, también. Son canciones, algunas que no conozco, que me van a servir para el mejor personaje, pero yo supongo que mi personaje escucharía este tipo de música. Born to be Wild, por supuesto. Highway to Hell, sí. Back in Black, de ACDC. Estas son canciones también de Iron Man, lo cual me motiva. Born Sugar, Born to be Free, Like a Rolling Stone, sí, yo creo que sí. Thunderstruck, también de ACDC. Algo de Midlow, que está bien. The Final Cannon, bueno, sí. Bon Jovi, bueno. Y los bonus son, alguna música española, La Frontera, ¿vale? Pues yo creo que está muy bien. Este es un prompt, no es perfecto, pero está bastante bien, como se puede ver los resultados, ¿vale? No es lo mismo poner, damos una lista de 20 canciones moteras, que darle contexto y explicación. Y luego él te dice, explora la música y descubra otras canciones que te inspiran para tu papel de motorista. Pues esto está perfecto, ¿vale? Un uso de prompts en Gemmy, para cosas que, bueno, yo le enseño a mis alumnos y alumnas, para cosas de estudiar, pero el uso es este, ¿vale? Y bueno, luego, una vez que tengo esto en mi lista de reproducción, pues YouTube, también usando IA, me va a ir recomendando otras cosas parecidas, ¿vale? Así que la IA nos ayuda, si la usamos bien.